Para ti callao, como si fueras mi mamá María Luisa, esto es lo que te canto Por ser orgullo peruano, pime, vuelvo americano Callao, querido, callao, callao, querido, te dedico esta canción Porque de gloria está lleno, oh, callao de mis amores Es que me siento dichoso, es que me siento dichoso de haber nacido en tu suelo El que te canta te dice que tus mujeres son bellas El que te canta te dice que tus mujeres son bellas Y tu varón es la flor, la flor De este gran puerto peruano Chimpum, callao, mi amor Chimpum, querido, callao Chimpum, callao, mi amor Chimpum, querido, callao Chimpum, callao, mi amor Chimpum, querido, callao Chimpum, querido, callao Calabarini, chimpum, pu, pu, calabarini, viva Chimpum, callao, mi amor Chimpum, querido, callao Chimpum, callao, mi amor Chimpum, querido, callao Viva, 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 que la palpeña Y mi puerto que es el callao Chimpum, callao, mi amor Chimpum, querido, callao Tú me puedes cariño, como Willy Codón Lévame de la mano, escucha esa melodía Chirupón, qué amor, chirupón, querido el callón Así la ve Chirupón, qué amor, chirupón, querido el callón